Agremiados del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud, CITIPS, realizan un plantón en las puertas de las oficinas de los servicios de salud ubicadas en JP García, para exigir la atención a su pliego petitorio entregado a las autoridades desde diciembre pasado. Nuevamente nos movilizamos, venimos exigiendo el cumplimiento de nuestro pliego petitorio que fue emitido en diciembre del 2016, en la cual estamos pidiendo el cumplimiento de las demandas de las bases laborales para los trabajadores afiliados. De igual manera estamos exigiendo que se dé cumplimiento las condiciones generales de trabajo de las cuales también la Junta de Conciliación y Albitraje dictaminó a favor. Exigimos también el respeto a nuestros derechos laborales, nuestros derechos humanos como afiliados al sindicato. Le exigimos también al gobernador del estado a que cese a las autoridades actuales ahorita en los servicios de salud de los cuales ellos no han respetado nuestros derechos, no han respetado a nuestros derechos laborales. Dentro de sus peticiones están el otorgamiento de sus bases laborales, autorizadas por la Junta Local de Conciliación y Albitraje del Estado de Oaxaca y ratificadas por la autoridad judicial, el respeto a los derechos humanos de los trabajadores pertenecientes al CITIPS y la extensión puntual de las condiciones generales de trabajo para todos los agremiados. A Eustorgio Martínez Martínez, que es el director de administración de los servicios de salud de Oaxaca. Tenemos también a Francisco Javier Cornejo Roldán, subdirector general de administración y finanza. Donato Casas Escamilla, que es un funcionario que no tiene nombramiento en los servicios de salud de Oaxaca, sin embargo está haciendo la función. Tenemos a Roberto Carlos Martínez Gómez, que es el encargado de relaciones laborales ahorita en los servicios de salud de Oaxaca, que siempre está golpeteando y violentando los derechos de los trabajadores. Asimismo, pidieron el cese de algunos funcionarios, a quienes acusan de acoso y prepotencia, por lo que exigieron una mesa de diálogo con el gobernador del estado. Hasta el momento, mantienen bloqueada en su totalidad la calle de J.P. García en el centro de la ciudad. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.